hola soy de aragozi y hoy os traigo el vídeo de mi cosplay fantasía de primavera primero el maquillaje primero me aplique una prebase y después me aplique un poco de polvo ahora me pinto la línea del agua con un lápiz negro intenso me pinto los párpados con una sombra azul y con la ayuda de una esponja y la misma sombra me pinto el rostro con otra sombra azul de un tono más claro me pinto el interior del párpado ahora hacemos lo mismo en el otro ojo me aplico un poco de prime para poder pegar purpurina en la cara ahora hago lo mismo en el otro lado ahora me pego mini perlas donde antes aplique en la purpurina mi parte favorita me coloco las pestañas postizas ahora toca el turno de los labios primero me aplique un brillo azul metalizado y una vez seco me aplique uno con efecto de nieve para que tuviera purpurina y por último aplique en el medio un poco de sombra azul la misma que usé en los ojos me pego varias flores por el rostro y así queda mi maquillaje aquí ya me coloque el resto del cosplay y añadí flores y purpurina por pechos y brazos y cosplay listo y la peli y la peli y la peli y la peli Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chaito, bye.